Nuestro cartelito ya nos indica que faltan apenas 15 días para esta maratónica jornada de Teletón. Y precisamente al respecto hoy la tenemos aquí con nosotros a Angie, quien nos va a comentar una hermosa historia. Angie, ¿cómo estás? Buenas noches. Es así, muy buenas noches compañeros. Y si lo podés soñar, lo podés hacer realidad. Esta es la frase que resume la historia de vida de Gustavo Achucarro, un joven que nos inspira a todos a luchar por un país más inclusivo. Hay que luchar por los sueños. Si no nos movemos nadie y nada se mueve. Aunque todo parezca que está mal, que no se puede, hay que luchar. Todo cambio empieza por uno mismo. De esta forma, Gustavo inspira a los jóvenes del Guairá y del país a construir una sociedad más igualitaria. Y llegamos hasta Yateití, zona del Guairá, lugar donde se encuentra un grupo de colaboradores siempre dispuestos a ayudar. Entre ellos, Gustavo, de 18 años, quien nos relata de que todo es posible, solamente hace falta un poco de voluntad. A los seis años le detectaron distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que le hizo perder la movilidad en sus brazos y piernas. Pero esto no me ataja a mí. Igual yo siempre lucho, siempre intento seguir adelante pese a mi condición, ¿verdad? Porque para mí esta condición es más bien algo para seguir adelante siempre. Muchas personas en mi condición son de escasos recursos. Gustavo sostiene que buscó la manera de ayudar primeramente a su comunidad. Desde su silla de ruedas y una computadora hizo conocer a su ciudad. Yo siempre agrego así los puntos de venta de Apoi, por ejemplo, en eso es lo que yo me basé al principio. Porque acá en Yateití no figuraba lo en el mapa de Google. Y ahí yo me preocupé, ¿verdad? Por eso y investigué cómo es lo que se puede poner Yateití en el mapa. Y ahí descubrí la herramienta que es Google Map Marker. Y ahí yo empecé a agregar las calles. Me fui a la municipalidad a buscar los nombres de las calles. Y empecé a preguntarle a cada casa que tenía en la agenda, ¿verdad? Si me pueden dar su número para agregar. Y los nombres, obviamente, de las tiendas. Este joven voluntario vive con su madrina, quien le brinda todos los cuidados desde pequeño. Él mismo se solidariza y lucha para que más niños y adolescentes con discapacidad, de escasos recursos económicos, accedan a una vida de calidad. Y yo como activista por los derechos de las personas con discapacidad, que todo fue tan gracia del voluntariado que comencé así, me abrió la mente, vamos a decir, en todo el tema de los derechos y esas cosas. O sea, de los derechos de las personas con discapacidad. Porque como sabemos, las personas con discapacidad somos muy excluidos. Con espíritu de servicio, anima a que los jóvenes no se limiten y, por sobre todo, se involucren con la causa Teletón, que según él, le cambió la vida y le permitió ver más allá de una discapacidad física. Busquemos siempre lo que sea para cambiar nuestro futuro, por ejemplo. Que nosotros seamos parte del cambio, que todos tengamos, que Paraguay sea una sociedad que no mire los prejuicios. Una sociedad donde todos tengan participación y que no haya discriminación. Gracias por ver el video.